... ... ... Vemos que con este anuncio que ha hecho el señor alcalde significa relocalizar el transporte en la provincia cercado y lo que no vamos a permitir es eso, vamos a defender nuestras áreas de trabajo Si es que no nos quiere dar la solución, tenemos que entrar en definida hasta que nos dé la solución si no, no vamos a levantar ¡Gracias!